Una novela de caballeros y doncellas, Amor y batallas es la que nos presenta hoy en Periodista Digital Juan Eslava Galán. Las últimas pasiones del caballero Alma Fiera se sitúan en la batalla de las Navas de Tolosa para expulsar de la península a los moros y así recuperar el territorio tomado. Un amor adúltero del caballero Don Gualberto y la noble Eliabel conduce historias de sensualidad y aventuras de la Edad Media sin perder ningún detalle. Juan Eslava, bienvenido y enhorabuena por su libro. Son muchas las obras que ya ha publicado y son muchas también las que están ambientadas en la época medieval. ¿Qué tiene de especial esta época, el medievo, que le llame tanto la atención? Bueno, supongo que nos llama a todos porque se hace mucha novela histórica sobre esta época. A mí particularmente toda mi vida me ha gustado mucho. Hice mi tesis doctoral sobre un tema medieval y por eso leo mucha literatura medieval y por eso he vuelto de la manera más natural en esta novela, las últimas pasiones del caballero Alma Fiera. Pero aparte de eso parece que al público en general también le atrae la Edad Media y yo creo que es porque combina todo lo que ya no tenemos, ¿no? Romanticismo, heroísmo, cierto sentido de civilización occidental, cierta unión y ciertas virtudes que ya no estamos conservando. Sobre eso le quería preguntar. ¿Qué queda de los caballeros de honor y las damas tan recatadas que muchas novelas aparecen en la época actual? Bueno, las damas de entonces no eran tan recatadas. Lo que ocurre es que, bueno, había una imagen de la dama recatada, pero aquí contamos en las últimas pasiones del caballero Alma Fiera lo que contamos es una historia de amor adúltero, pero es un amor apasionado. Entonces no se entendía, el amor no tenía que ver con el matrimonio. Yo creo que actualmente tampoco, pero en cualquier caso entonces sí estaba muy bien definido. Una cosa era el matrimonio y otra cosa era el amor. Y casi todas las grandes historias de amor de la Edad Media no son amores que ocurren en matrimonio. Recordemos, por ejemplo, el rey Arturo y la reina Ginebra, pues la reina Ginebra no está enamorada del rey, sino de uno de sus caballeros, ¿no? Tristán e Isolda, lo mismo, son amores, digamos, que están fuera de la institución matrimonial, ¿no? Yo creo que, bueno, esa es básicamente... Ellos, los caballeros, sin embargo, sí tenían un código de honor que no se tiene ya, desgraciadamente, eso ya se ha perdido. Hay que pensar que eran personas preparadas para la guerra, para la violencia. Y de algún modo la Iglesia les impuso ese código en que había generosidad, había caballerosidad en el sentido de protección de la dama y protección del inocente, del débil. Todas esas grandes virtudes convendría que las hubiésemos rescatado hasta nuestros días, pero desgraciadamente no lo hemos hecho, ¿no? Nos hemos quedado en la mera avaricia. Luego también la historia del caballero Don Galberto, nuestro protagonista que nos acompaña a lo largo de toda la novela, está relatada por un trovador. Entonces, ¿por qué ha elegido relatar la novela de esta forma? Yo quería darle a la novela el ambiente adecuado medieval. Y lo mejor era darle una voz de la época, un trovador o un juglar. Pero además, de ese modo, yo puedo incurrir, como incurro en esta novela, en escenas sexuales muy explícitas que, dichas por mí, a mí quizás me sonrojarían. Pero como la dice un señor de la época, pues bueno, yo puedo en su voz puedo dejar que diga lo que él quiera, ¿no? Y al mismo tiempo eso tiene un contrapunto humorístico, porque hay muchos guiños al presente hechos desde un señor de aquella época y eso le da a la novela, la gente dice que se divierte mucho leyéndola aparte de aprender, ¿no? Así que ese dístico antiguo que proponía enseñar deleitando es también lo que yo he intentado con este libro. Sobre ese volver a lo antiguo, es lo que quería también un poco saber. Si es fácil encontrar documentación para ambientar las novelas, porque en esta vemos con detalle cómo son las fiestas, cómo viven, cómo se alimentan, cómo luchan. Entonces, ¿es fácil encontrarlo? Bueno, no es fácil, pero se puede encontrar trabajando. Obviamente, una novela hay que documentarla si uno quiere hacerla bien y tiene... Entonces, en esta novela, por ejemplo, aparecen unas cuantas recetas de cocina que he procurado describirlas de manera que el lector que quiera asomarse a la gastronomía de la Edad Media pueda, con los medios de que disponemos ahora, pueda reproducirlas. Y de hecho, el otro día, cuando estuvimos presentando la novela en el campo de batalla de las Navas de Tolosa, batalla que aparece en la novela, pues después fuimos a hacer una comida medieval hecha solo con las recetas que se explican en el libro. Y la verdad es que salimos todos muy satisfechos, ¿sí? Estaba bien hecho. También, en las últimas novelas del caballero mafiera, como ha comentado, se habla mucho precisamente de eso, de pasión. Y además se habla muchas veces sin tapujo alguno. Entonces, se tratan incluso en un capítulo juguetes sexuales, ¿no?, que utilizaban. ¿Realmente era así esto en la época? Sí, bueno, al final del libro yo explico las cosas que a lo mejor no han quedado suficientemente claras. Efectivamente, entonces existían juguetes sexuales, que parece que nos sorprende mucho, e incluso existían bastantes juguetes sexuales en los conventos de monjas. Y ahí queda perfectamente documentado, ¿no? También se habla en una parte de canibalismo, de comerse a los niños si lo querían. ¿Y esto estaba permitido? Bueno, no es que estuviera permitido, sino que se hacía, porque era un momento en que había a veces grandes hambrunas en Europa. Y cuando había hambrunas se daban caso de canibalismo. Era relativamente frecuente en época de hambruna y en ciertas regiones, ¿no? Y aparte de eso, yo cito ahí, en las partidas, que era el código legal en el que se encuadraba un poco Castilla, en las partidas se dice explícitamente que si el señor del castillo está rodeado por el enemigo, antes que rendir el castillo por hambre, puede comerse a su hijo si hace falta, pero que el castillo no se rinde nunca. O sea, que se da la puerta abierta a comerte hasta a tu hijo, incluso, ¿no? Y sobre los personajes hay una gran variedad de ellos. Hay reyes, hay nobles, los hay que tampoco son nobles. ¿Cómo ha conseguido organizar de una forma tan increíble a tanta gente en una novela? Bueno, no es fácil, pero ya con cierta práctica ya se hace, ¿no? Yo quería, claro, que la novela fuese como un río donde van surgiendo personajes de la clarecía. Había entonces tres clases sociales muy determinadas y muy bien separadas, que eran, por una parte, el que combate, que tiene que defender a los demás. Por otra parte, el que reza, que tiene que procurar que todo el mundo se salve y vaya al cielo. Y por otra parte, el que trabaja. El que trabaja tiene que mantener al que combate y al que reza, que no dan golpe. Y que, además, es caro mantenerlos. Por eso, de la Edad Media solo nos han quedado castillos e iglesias. Pero las chozas miserables donde vivían casi todo el mundo, los que trabajaban para mantener a los otros, eso no ha quedado nada porque era miserable todo, ¿no? Entonces, claro, yo, sacando personajes de esos tres estratos sociales, he intentado hacer un urdimbre que fuera como la vida misma, ¿no? Que expresara cómo se vivía entonces, no sé, pues incluso cómo se lavan, si es que se lavan, lo que comen, cómo tratan las enfermedades, cómo combaten, cómo piensan, qué piensan las damas de los caballeros. Por cierto, que en ese sentido ha salido un libro muy feminista. Porque los caballeros van todos obsesionados con la guerra, que es la idea que llevan. Y ellas son las que tienen que ir al quite un poco para que, con cariño hacia ellos, pero ir al quite para que las cosas en la vida sigan funcionando. Esos son los personajes. Y luego, como escenario, contamos con la batalla de las nabas de Tolosa, que justamente este verano vamos a cumplir 800 años. ¿Qué cree que habría pasado si esa batalla no hubiera terminado como terminó? Bueno, pues si esa batalla no la hubieran ganado los buenos, y otras también, por decir, no la hubieran ganado los buenos, por lo pronto usted no estaría aquí. Usted estaría en casa cuidando de los niños y saldría a la calle con un velo. Y probablemente yo tendría una barba más larga y por obligación, y rezaría cinco veces mirando a la meca. O sea que podemos congratularnos de que las cosas hayan sido así y no de otra manera. Y para la importancia que tuvo esta batalla, ¿cree que se le da poco recuerdo, por ejemplo, en los centenarios? Bueno, digamos que este año se cumplen dos centenarios, el de la batalla y el de la constitución de 1812. Creo que hay cierta relación entre una cosa y otra. La constitución significa que a partir del siglo XVIII, el siglo de las luces, nos hemos labrado, hemos separado dos ámbitos, el del estado y el de la religión. Y gracias a eso ahora tenemos ciertas libertades y no hay luchas religiosas como hay en otros lugares del mundo, que están ensangrentados por luchas religiosas. Eso ha sido un gran avance de la civilización cristiana occidental. Y esa vinculación que yo digo, entre otras cosas, aquí hubo un avance del Islam en el año 711 y después hay un retroceso y una reconquista por parte de los reinos cristianos. Creo que eso ha sido positivo. Eso ha hecho que nosotros pertenezcamos a la civilización occidental. Y que eso ha sido bueno para los españoles o por lo menos para los que vivimos en España. A mí ha habido una parte que me ha llamado mucho la atención y es el uso que se hace de la religión. Como que van a la iglesia y se confiesan y hacen el rito que tienen que hacer, pero luego realmente los personajes no se ve que cumplan lo que la iglesia pide. Claro, entre otras cosas porque el cristianismo, con todo el respeto se ha dicho, es una... en muchas facetas es una religión irrealizable. Como los que nos están oyendo que sean cristianos ya saben, ¿no? Entonces siempre tenemos la doble moral. Una cosa es cumplir con los sacramentos y todo eso y otra cosa es arrepentirse. Es muy cómodo que un cura te dé la solución y ya estás libre de pecado para volver a pecar. Y otra cosa es vivir con arreglo a los evangelios. Yo creo que vivir con arreglo a los evangelios no vive nadie. Digámoslo claramente. Ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora. Es decir, que el alma humana somos pecadores por naturaleza. Luego también en las primeras páginas, don Gualberto, el caballero, empieza a ver el territorio español, ¿no? Entonces su ayudante le dice que se ha estado alguna vez y él dice, de lo que le han dicho a él, dicen que son tierras yermas y pródigas en garrapatas, tierras de mala entraña. Ese yermo que nunca vio verdor se reparte entre cinco reyes cristianos, desavenidos, envidiosos y enconados, que contienden por un almendro o una oveja y se borran las lindes, como labriegos miserables. ¿Realmente esto era así? Sí, era así. Los cinco reinos estaban emparentados y había entre ellos siempre quisquillas, luchas, etc. De algún modo hago un guiño a la España de las comunidades en que ahora somos 17 reinos y a veces nos llevamos mal de un modo gratuito porque al fin y al cabo somos todos lo mismo, ¿no? Pero nos llevamos mal gratuitamente porque algunos políticos nos enzarzan en esas luchas tontas que tenemos a veces, ¿no? Y yo creo que sí, que efectivamente la cosa funcionaba así desde entonces y desgraciadamente ciertos defectos no los hemos podido limar sino que los hemos aumentado, que es lo que tenemos ahora. O sea que cuando se habla, por ejemplo, de las disputas de los reyes o de los nobles, podría ahora... Extrapolable a algunos presidentes de gobierno desequilibrados más o menos que hacen que una comunidad se pelee con la de al lado y no le dan agua o le intentan quitar la cuenca de un río, etc. Eso me parece que es demencial, ¿no? Cuando el mundo tiende a la mundialización resulta que cada uno quiere hacer la historia de su pueblo y solo estudian a los niños el arroyo del lado y no saben que existe el río Ebro, por ejemplo, ¿no? Eso me parece un defecto tremendo de la España actual. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a Periodista Digital y por habernos presentado su libro. Ha sido un placer. Muchas gracias.